¿Qué tiene que ver la fiebre, la tos o el estado de mi piel o de mi estómago con mi sistema inmune? ¿Me podrías explicar en 5 minutos qué son los fagocitos, neutrófilos o macrófagos? ¿Por qué es tan importante saber diferenciar mis linfocitos? ¡Empezamos! Para empezar tenemos que saber que ese microorganismo debe primero atravesar las barreras naturales que tenemos. Y de primeras, este microorganismo se encontraría con una gran barrera, que es el órgano más grande que tenemos. ¿Y sabes cuál es? La piel. Ya sé que muchos pensaréis que no es un órgano, pero lo es, créeme. Por un lado, me ayuda a que no entren microorganismos desde fuera, que en un microscopio veríamos que hay muchos intentando entrar. Y por otro me ayuda a expulsar toxinas que tu cuerpo necesita desechar, por ejemplo al sudar. Nuestro cuerpo quiere de primeras que sea un ambiente hostil para extraños. Por eso hay un ambiente seco en la piel, un pH bajo o tenemos glándulas sebáceas que se regan ácidos grasos y ácido láctico, matando así extraños que querían entrar en tu cuerpo. También es cierto que tenemos puertas más vulnerables de acceso, es decir, orificios, como por ejemplo la boca, la nariz, oídos o vagina. Pero en cada uno de ellos tenemos mucosas internas. Y además nos ayudan secretando lágrimas en los ojos, moco en la nariz, ácido en el estómago o saliva en la boca, para ponerles nuevas barreras corrosivas a esos posibles invasores. También tenemos otro tipo de barreras internas como es la tos o la temperatura corporal. Y de ahí a que tengamos fiebre cuando tu cuerpo detecta agentes infecciosos o tosamos, ya que al elevar la temperatura se limita el crecimiento de microbios o virus y se debilitan, haciendo más eficaz la respuesta inmunitaria y con la tos que lo expulsemos. Ahora entenderás que no es buena idea bajar siempre la fiebre con antipiréticos a toda costa, ni parar la tos con antitusígenos a toda costa. Precisamente te están ayudando a matar a esos bichitos. Pero obviamente, si la fiebre o la tos te crea mucho malestar o tienes mucha fiebre, puede llegar a ser peligroso y te verás beneficiado de bajarla con medicación. Vale Claudio, y si ese bichito ha superado mi piel, mis mucosas, mi saliva, mi ácido clorhídrico y llega a mi interior, y mi temperatura y mi tos no los matan. Ahora, ¿qué pasa? Pues de primeras debes saber que ahí entrará tu sistema inmune innato, y estarán las células fagocíticas o fagocitos, que se llaman así porque fagocitan, o engullen a los microorganismos que quieren hacerte daño. Y una vez se los comen, los destruyen en su interior. Como por ejemplo los neutrófilos, que además de fagocitar, son claves para la inflamación. Y de primeras debemos entender que esta inflamación es muy beneficiosa porque tiene como objetivo aumentar la cantidad de sangre que llega a la zona de la infección, para que las células inmunitarias lleguen lo más rápido posible y maten al patógeno. Pero una vez más, los extremos son peligrosos. Y si tu cuerpo no funciona bien y genera un exceso de estado de inflamación, tendrás problemas metabólicos muy graves. Volviendo a los fagocitos, hay un tipo que son los macrófagos. Vemos que después de engullir al microorganismo, descomponen las proteínas que tenía ese virus en su interior. ¿Y qué hace este macrófago con las proteínas de este bichito que acaba de engullir? Las coge y se las coloca en su propia superficie para que se vean. Estos son los antígenos. Y de ahí el nombre de células fagocíticas presentadoras de antígeno. Te lo desgloso. Células fagocíticas, es decir, los fagocitos, los que se comen al bichito. Presentadoras de antígeno, que han cogido proteínas del bichito y se las ponen por fuera ellas mismas, para que tu cuerpo vea qué proteínas llevaban dentro el bichito que quería hacerte daño. ¿Y a quién le enseña esos antígenos? A los linfocitos. Concretamente a los linfocitos T. Una vez reciban estos antígenos por los macrófagos, continuarán con la respuesta inmunitaria específica. Y es que hay varios linfocitos T, que veremos en los siguientes capítulos. Pero quédate con la idea que algunos de ellos se encargan de destruir células sospechosas, y otros de regular la respuesta inmunitaria. Estos linfocitos T, cuando detectan que hay una infección, podrán a su vez activar a los linfocitos B, que se diferencian en dos tipos distintos. Unos que actúan en el momento y otros a largo plazo. Los linfocitos B que actúan en el momento son las células plasmáticas que crean las inmunoglobulinas, o más conocidas como anticuerpos. Y lo que hacen es que se unen a todos los bichitos que tengan esa proteína que tenían los fagocitos visibles. ¿Y para qué hacen esto? Pues para que otras células del sistema inmune localicen más fácilmente a los bichitos y así puedan eliminarlo. Es decir, los anticuerpos que generan los linfocitos B de corto plazo serían como una especie de chivatos, que señalan dónde se encuentran los malos para que tu sistema inmune lo localice y elimine. Y los linfocitos B de largo plazo son los que forman las células de memoria, que crea información de ese microorganismo y acordarse así de él. Así, si algún día entra para volvernos a atacar, tendremos un montón de anticuerpos preparados para actuar contra él. Esto se conoce como memoria inmunitaria. Como ves, el sistema inmune es un ejército de muchos soldados, cada uno con sus armas y su papel con su respuesta específica inmunitaria. Y cada uno optará en una circunstancia y entre ellos se deben compenetrar bien. En esta serie nueva de vídeos, la intención es que entiendas lo importante que es que con tus hábitos puedas fortalecer tu sistema inmune, que ahora nos servirá para vencer al dichoso COVID y sus diferentes cepas. Y para los futuros virus que probablemente vendrán. Y aquí tenemos dos opciones. Quedarte sentado a que creen vacunas milagrosamente en tiempo récord para cada pandemia y que sean eficaces y que te vacunen a tiempo. O fortalecer tu sistema inmune desde... ya. Así que si te gustan estos temas, suscríbete al canal y dale a la campanita, ya que semanalmente podrás ver los nuevos contenidos que voy subiendo. Y te espero mientras en mis otras redes sociales. ¡Hasta pronto!